Mi obra, mar de dudas, Ya está disponible para que la vean Pero nomás en marzo Marzo 19 A las 6 y media ¿Qué significa Sasa? Sasa Sayaku Sasa Hola momofocas Para tu vida wey Si es cierto Bueno, este Nos puedes platicar de tu caso De problemas Un aplauso para el invitado especial de hoy Alejandro Silva La verdad aplaudió Alejandro Este mundo está lleno de parejas Pero tú estás solo por feo Soy maldito El rompecorazones Pero como empiezan las parejas Todo tiene un inicio lindo, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? No Bueno, esa no Pero les juro que hay relaciones que empiezan bien Oye, Lucero ¿Quieres ser mi novia? No ¿Por qué no? Si soy un galán, mírame Pero si eres el mismo de ahorita Pero con otra ropa Ah, sí, pues tú eres yo Pero en travesti Ya, salte Existen muchos tipos de parejas De todas formas y colores Pero hay un interesante espécimen Una pareja que se reproduce en cantidades remotas Hablo de esas parejas que se pelean por todo Se pelean sin razón alguna Se pelean hasta por la más mínima cosa Por eso hoy hablaremos de Civil War Civil War es una película Bueno, no Hablaremos de Los problemas de parejas Y así, wow Yeah, yeah ¿Canta conmigo, Alejandro? Ajá, ajá Es que es típico que ahora todas las parejas están peleadas Pero fíjense que yo nunca me he peleado con mi novia Permítame Permítame Bueno Ah, hola, amor No 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 No, es que Permítame, Alejandro Permítame Ay, qué piche Bueno, hoy en día las peleas están en todas las partes En la calle Pues sí, pero Ay, Luis, otra vez estamos peleando en la calle En la fiesta Pues sí, pero es que Luis, otra vez estamos peleando en la fiesta En la escuela Pues sí, pero Luis, otra vez estamos peleando en la escuela Luis, ya se calla, por favor ¿Qué? ¿No les gustan mis ejemplos? Perdón, pero pues es que está difícil de escribir tanto Pero es en serio Hoy en día Pelear entre parejas es algo tan normal Y cotidiano Y lo peor es que te encuentras sus peleas en internet Y es muy incómodo tratar con esto ¿Por qué dices like a la foto, eh? Pues, mamá Porque es mi amiga Ah, ahora resulta que es tu amiga Pues sí, ¿qué? Pues tú le das like a la foto de chavos Ahora yo soy la mala Me cagas que te pongas así Nunca se te para ¿Por qué siempre se pelean en mis fotos? Como cuando tu novia está enojada Y no saben ni qué cara poner Bueno, no puede ser, maldita sea Siempre me haces lo mismo Juan, es que no puede ser, Juan Yo te quiero demasiado de tomar en esto Ay, chido ¿Y ahora qué hice? Seguramente yo hice algo muy malo ¿Pero qué? Ay, no me acuerdo la verdad Mira qué bonito suelo Sí, está mal El chiste es que piensan ellas Pero no puede ser, Juan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no La verdad Ya no sé ni por qué Se la estoy cagando ¿Por qué era? Ah, pues Tal vez era por ¿Por lo de la venta? ¿Es así? No, no No era eso Era lo de la La prima ¿Por qué se la estaba cagando? Ay, es que Ay, es que la verdad No sé Es un estúpido Sí, es un estúpido Ahí, es maldito Existen muchos problemas Entre las parejas No solamente problemas internos También externos ¿Te acuerdas que me dijiste Que siempre estaríamos juntos, ¿verdad? Sí, amor Siempre estaremos juntos Ante cualquier problema Siempre estaré para ti Qué bien que dices eso Es que Es que estoy embarazada Mira cuando dice a tu familia Papá, tengo que decirte algo Es que Tengo un problema, ¿eh? Pues claro, hija Este, para eso estoy Dime ¿Qué problema tienes? Es que Lo que pasa es que Estoy embarazada Y la verdad No sé qué hacer Mi novio me dejó Se fue Le hablé por teléfono No me contesta Y yo digo Pues, ¿qué pasó? Él me dijo que mamaba Pero pues Todas las personas que en verdad Quieres están yendo a mi vida Y Qué bien Qué bien que siempre vas a estar conmigo ¿Verdad, papá? Tú siempre me vas a apoyar ¿Papá? Espera, no entendí Me quedé en hola factorianos Los problemas están ligados a todas las adversidades Y pruebas que nos pone la vida Y hay que sabernos enfrentar A las personas que nos quieren separar No, Lesslie No puedes andar con ese vándalo, ¿eh? Ay, pero ¿por qué? No, mamá Yo lo amo Que no es para ti, Lesslie Ya Dije que no Ya cállate Pero mamá Ay, yo lo quiero mucho Lesslie, ya tiene 50 años Tiene hijos Siempre me dices Que tengo que luchar por las personas Que amo Entiende que no te puedes casar con Johnny Depp Ya cállate Bueno, ¿y qué tal la distancia? Las relaciones a distancia son difíciles De hecho, muy difíciles Ay, amor Hola Te amo mucho Te quiero Oye, amor No sabes cuántas ganas tengo de verte Como Dios se trajo al mundo Sí, amor Pero igual cuando vengas aquí Te vuelvo a enseñar Amor, ya Quiero verte ya Por favor, anda Ahora Bueno, espérame, ¿sí? ¿Qué tal así? ¿Eh? ¿Te gusta? Sí ¿Qué estás haciendo, amor? ¡Caro demonio! Perdóname, papá No, ya no vuelve a pasar Y lo que todos estamos esperando Los celos Sí, los problemas de los celos ¿Quién es esa Paulina A la que le diste me gusta? No, amor No le diste me gusta Le diste me encanta Me encanta No, es que Amor No puede ser, Juan Yo tengo mejor cuerpo Además, ella está bien vieja Amor En serio Qué asco de mujer Me quieres dejar por esa tipa, ¿verdad? Maldito Amor, es mi mamá Ah, y también lo están los novios celosos, ¿eh? Como Alejandro Ese güey Te agarraba a putazos Y me hablabas a su novio Ah, no, mamá Qué lindo es pasarla con ti Sí, amor Qué día tan bello, la verdad Oh, hola Ay, hola ¿Cómo estás? ¿Quién es ese tipo, eh? ¿Por qué le hablas así, eh? No, solo es una amiga ¿Verdad que sí, linda? ¿Por qué le dijiste linda, imbécil? ¿Eh? ¿Por qué le dijiste linda? A mi novia no le dice linda Pero yo me llamo linda ¡Cállate! Y luego exageran las cosas a un nivel ¡Pum! Sí, amiga, la verdad Sí, amiga, la verdad Yo lo quiero mucho ¡Maldito! ¿Qué? ¿Qué pasa, amiga? Ya lo vi que está en línea Y no me ha hablado De seguro está platicando con la otra, ¿verdad? Ay, amiga, tranquila ¡Ah! No, de seguro está platicando con Carla Ya la conozco, la maldita Es una desgraciada Pero si Carla es tu prima ¿Cómo va a ser eso? No, de seguro ya están planeando ¿Dónde se van a ver? Para irse a saber dónde Hacer cositas Y me voy a dejar Y me van a tener muchos hijos sin mí Y yo voy a salir a su vida Y yo creí que me amaba Ah, mira, ya me habló Los celos son lo peor de toda la vida En serio, ya Prepárense para el video que viene Porque Si tú eres de esas personas que piensan Ah, soy celoso Y qué lindo que soy celoso Porque ya se hace moda, güey Voy con todo contra los celos Con vaselina y todo Espero que os haya gustado el video de hoy A Alejandro le gustó Como a todos los que le doy Si les gustó Denle manita arriba Y compartanlo A sus amigos, ¿eh? Ay, papá Oye, a tu lado me veo más blanco, güey Sí, güey Si has sufrido alguno de estos problemas Pues compártanlo con sus amigos Mientras yo Que hay en blanco Tal vez, tal vez Y ahí se ven Factorianos Eso, puta Eso, te quiero, mijo Te quiero La mejor galleta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece a mi novia ¿Estás embarazado? No, ella No El hijo ya que ve que eras tonto Sabía que no me íbamos a decepcionar No